Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Vergara. Hoy día les voy a enseñar cómo encontrar a una persona con sólo una foto. He estado investigando sobre el reconocimiento facial para ver si puedo encontrar a alguien con una simple foto. He investigado por diferentes plataformas y tuve la mala pata de llegar justo cuando había encerrado el reconocimiento facial de Facebook y borraron toda la base de datos de los rostros que tenían guardada por temas de privacidad y seguridad. Entonces me di la tarea de buscar por otro lado diferentes tipos de plataformas a ver qué me encontraba. Y investigando un montón creo que encontré el que más le atina a lo que estoy buscando de poder encontrar a alguien con una simple foto. Así que les voy a mostrar lo que es esta aplicación. Es muy curiosa, recién estoy averiguando más o menos cómo funciona pero desde el primer momento que hice la primera prueba funcionó correctamente a comparación de las otras. Así que se las voy a mostrar. Esta es la plataforma. Se llama PymEyes.com Esto es en traducción latinoamericano. Y bueno, vamos a hacer las pruebas pertinentes. Voy a buscar en Instagram una foto mía para ver esto del reconocimiento facial. Vayan a seguirme en Instagram para que interactúen conmigo a través de las historias. Voy a sacar esta foto donde aparezco a lo maldito. Bueno, voy a pasar la imagen a PymEyes y le voy a dar a aceptar bla 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 y vamos a iniciar la búsqueda. Aquí pueden ver que me encontraron cuando yo era policía en los Estados Unidos. No, mentira, soy este con la cara de enfermo. Quiero mostrarles que cuando uno le aprieta Open Website te tira a comprar una membresía de muchos dólares. Voy a copiar el link donde supuestamente encontró mi imagen a ver qué nos tira y nos tira como si fuera un emoticono de un video. Así que vamos a ir a Google, vamos a ir a imágenes y creo que voy a copiar esta imagen de acá. Aquí tengo la imagen y ahora la voy a arrastrar acá en Google. A ver qué nos encuentra, a ver si podemos encontrar lo que es la imagen. Aquí, aquí, aquí. Toda información sirve para poder llegar a encontrar la persona de la imagen. Y como ven, aquí me da un error, pero acá arriba me dice la mejor tarjeta de crédito CMR, aumento de cupo, Chile, educación financiera, Matías Vergara. Voy a copiar este link y lo voy a pegar en Google. Y aquí, efectivamente, me pude encontrar a mí mismo sin tener un nombre, simplemente una imagen X de mí. Ya ustedes vieron el proceso que saqué la imagen de Instagram. Lo hice todo y pude encontrarme a mí mismo dentro de este reconocimiento facial. Ahora, lo voy a intentar hacer con otra persona. Bueno, vamos a doxear a mi novia, ¿ok? Voy a copiar esto y lo vamos a pegar aquí dentro. Vamos a iniciar la búsqueda y vamos a ver qué aparece aquí. Y ahí está mi novia. Esta es mi novia con un link en MVP. Esta imagen la voy a guardar también. Y vamos a hacer la búsqueda por Google. Aquí tenemos la imagen. Y... ¿Qué nos aparece? Aquí apareció de una ámbar parada. Como se pudieron dar cuenta, simplemente con la foto pudimos llegar a su nombre y hasta otra información relevante. Ojo ámbar aquí, si estás viendo esto, escribiste mal titulada y pusiste titutlada. Te voy a dar unos tips por si no encuentras de una a la persona que estás buscando. Una, tienes que usar VPN del país donde creas que está la persona viviendo. ¿Ok? Independiente de que sean del mismo país, ponte VPN porque puede que tus búsquedas sean mejores. Segundo, usa la dork de Google cuando nos tiran el link correspondiente. Cuando Pym Ayes nos tira el link donde supuestamente está, intenta buscar ese sitio web como es correctamente en el inicio de su sitio web. Lo copias y pones un site 2.0 y el sitio web y vas poniendo palabras claves que creas de la persona. Ya, como por ejemplo, si la página web trata de trabajos, busca trabajo, estudios, carrera, algo por el estilo. Si la página web que encontraste trata de videos, entonces busca site 2.0 el sitio web y palabras claves como videos, suscríbete, like, comenta, algo por el estilo. Así van a ir ocupando las dorks de Google. Si no tienen ni idea lo que son las dorks de Google, te invito a que vayas a ver mi video en YouTube que hablo sobre las dorks de Google y van a poder aprender cómo usarlas para poder encontrar a todo tipo de personas. Sígueme en Instagram que ahí estoy dando contenido exclusivo en las historias para próximos proyectos con los seguidores. Sígueme en TikTok que ahí tengo mucho, mucho contenido de valor. Suscríbete en YouTube porque aquí estamos dando contenido valioso, detallado sobre ciberseguridad y educación financiera. Muchas gracias por ver. Adiós. 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 Adiós.